Hola mi gente, soy Adam Brigoyen de Shake It Up, estoy aquí en el People in Español Festival. Adam, cuéntanos cuál es tu característica más latina. Bueno, haciendo esto, esto definitivamente, no, y tú sabes, estando con la familia, disfrutando la vida, tú sabes. ¿Cómo viene lo de la música? ¿Tu madre escuchaba música en tu casa todo el tiempo? Sí, es que, tú sabes, a mí me encanta la música, y me encanta la música latina, y tú sabes, para cantar en inglés y español, me encanta. Entonces, tú sabes, para enseñar al mundo entero la música mía, que es una música bilingüe, en inglés y español, tú sabes, estoy súper emocionado por eso. ¿Y algún referente en particular o estás trabajando con el equipo de pítula? Sí, estoy trabajando con todo ello, entonces tengo el productor, Cyphe, que produció una canción que voy a cantar hoy, tú sabes, con Buda, que es la otra canción, entonces, estamos en eso ahora. ¿Pítula era tu ídolo de antes y lo estabas escuchando todo el tiempo? Sí, sí, definitivamente, me encantan las canciones de Pitbull. ¿Qué otras artistas escuchaste? Bueno, en Crick Iglesias, Prince Royce, Romeo Santos, también me gusta Usher, tú sabes, a mí me encanta todo. ¿Tú sabes, una bachata por ahí? Sí, 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 sí. Hace tiempo que estuvimos, la familia y yo, estuvimos allá en Punta Cana, y estábamos bailando bachata todo el día. ¿Vas a echar una bachata de Adam Medeoño? Sí, vamos a ver, vamos a ver un día. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Julio! ¡Gracias! Gracias por ver el video.